Bueno, la semana ha sido intentar que en los días que ha estado entrenando y Jay se entere un poco de cómo va la cosa, de cómo jugamos, de lo que representa el equipo, dónde estamos, cuáles son nuestras opciones que queremos conseguir y meterle en la dinámica del grupo. En cuanto a Ávila, no es que me dé miedo, pero me da muchísimo respeto porque siempre que ha jugado contra nosotros ha hecho muy buenos partidos, un excelente baloncesto, ha competido siempre tanto allí en Ávila como aquí en Cáceres y para mí me merece todo lo respeto, independientemente de que venga de a lo mejor no hacer el baloncesto que pueda hacer porque yo creo que tiene jugadores y entrenadores suficientes para jugar con mucha calidad. Contra nosotros siempre ha jugado muy bien. Me parece un equipo que además estadísticamente te dice muchas cosas, o sea, es un equipo que gasta más tiros de dos que nosotros, gasta más tiros de tres que nosotros, que va a la línea de tiro libre más que nosotros, que rebotea más que nosotros, que tapona más que nosotros. O sea que, al final, yo creo que la clave del partido para ganar a Ávila va a ser en que nuestra defensa sea lo suficientemente sólida para que sus porcentajes, que es al final lo que les hace, no estar más arriba de la clasificación nos permita poder ganar el partido porque ellos, desde luego, tienen armas suficientes para poder hacerlo. ¿Y tan superiores Cambado o en el final de ese viaje también? Bueno, Cambado tiene un buen equipo. Yo ya advertí que es un equipo muy físico y que allí es complicado ganarles y ellos no tuvieron un buen día de acierto, de cara al aro, ¿no? Entonces, bueno, sorpresa de que esa sea de tantos puntos, sí, porque a mí me parece que Ávila tiene un equipo muy competitivo, pero en casa y contra nosotros seguro que va a ser diferente, seguro. ¿Y 5-5 es un buen balance para... Bueno, ellos siempre tuvieron muchos problemas para hacer el equipo, sabes que al final temas económicos, salían, no salían, me hicieron al final, pero siempre consiguen hacer equipos competitivos. Y, bueno, esto es circunstancial. Nada, es la primera vuelta, todavía quedan partidos para nosotros, quedan 5, ellos 4 para terminar la primera vuelta. Vamos a ver si es seguro que van ahí para arriba, porque yo creo que tienen potencial. Y luego, además, se unen al partido de Ávila siempre cosas que, pues un poco ajenas a lo que es el baloncesto en sí, ¿no? Pues el hecho de tener que desplazarnos en el mismo día, que no dejan de ser 3 horas y media o 3 horas 45 de autobús, en un sitio que es tremendamente frío. Allí, desde luego, no es fácil jugar, y menos en estas fechas. Bueno, para el fútbol, está ahí adaptado, sobre todo, en el final de aquí, ¿no? Sí, sí, pero una cosa es en los entrenamientos y otra cosa es el frío en el partido. Durante estas semanas, que realmente cuando ha entrado el frío, pues bueno, lo notamos a la hora de entrenar. Pero allí siempre se hace complicado jugar, por lo menos en los partidos que yo he jugado allí en Ávila. Hemos salido no con el ritmo que yo quería, eso espero que lo hayamos aprendido, si queremos tener opciones de ganar. Pero llegáis muy bien, ¿no? Llegamos bien, sí. Estamos jugando bien, estamos entrenando bien. Se nos escapó el partido de Castellón. Aparte de que ellos hicieron un buen trabajo, nosotros no estuvimos al nivel que podíamos estar. Pero en líneas generales estoy satisfecho, estoy satisfecho. Porque yo creo que hay muchos jugadores que suman. O sea, no depende solo... Hombre, hay jugadores que tienen más peso dentro del equipo, que eso es lógico, pasa en cualquier equipo. Pero hay muchos jugadores que están sumando y eso me hace afrontar los partidos con cierta tranquilidad. ¿Estáis todos sí? Sí, bueno, hay gente tocada durante la semana, pero bueno, no creo que tengamos ningún problema de ninguna baja definitiva. ¿Te salen las cuentas para la Copa? Bueno, hay que ir ahora a Ávila. Sigo pensando que va a haber más de tres implicados en la Copa. No solo Castellón, Alicante, Xami. Nosotros no, pero que va a haber más. Yo creo que une a Guadalajara, que tiene hoy por hoy, con la nueva incorporación, tiene, me parece, una de las mejores plantillas de la Liga. Y ojalá tengamos la opción de llegar al último partido contra Guadalajara, contra Guadalajara, y tener opciones de meternos en la Copa. Pero para eso hay que hacer un trabajo previo y el primero es Ávila, que me parece un partido complicadísimo. Has hablado de muchas cosas bien. ¿Qué hacen vosotros mejor que Ávila? Hombre, estamos tirando con un mejor porcentaje, tanto de tres como de dos. Somos un equipo ordenado, no perdemos bolas, creo que llevamos bien el tiempo de juego de los partidos. Y luego estamos en una dinámica que todo el mundo se siente capacitado para sumar muchas facetas del juego. Los hombres grandes a lo mejor no tanto, en las facetas anotadoras, pero sí en facetas defensivas. Entonces estamos bastante bien equilibrados en ese sentido. ¿Pero el Kunier se parece mucho a dos juegos? No, nada. Nada, no se parece absolutamente a nada. Él es un jugador que nos va a ayudar a anotar decesos con su tiro. Alguna situación puede ir al poste bajo, pero no en exceso. Tira muy rápido y tira después de dribbling, a la salida de bloqueo, a balones cambiados, a balones rotados. Ahí nos va a ayudar. Tiene experiencia, eso también es un equipo donde hay gente joven, creo que va a ser importante. Y atrás, pues bueno, yo creo que tiene el cuerpo suficiente para poder defender a treses en situaciones de coste bajo. Eso yo creo que es lo que nos va a ayudar. No es como Ben, que era capaz de generar mucho con la bola en la mano, con el dribbling. Él es otro tipo de jugador. ¿Tú creas que vuelva a poco? Bueno, yo ahora espero que Ben, o sea que IJ juegue al mejor nivel posible, que nos ayude a ganar. Si sigue así, pues mira, bienvenido sea el haberlo traído y es lo que, mi objetivo ahora es que juegue de la mejor forma posible para que nos ayude a ganar. ¿La decisión de los dos meses es tuya? No, yo creo que era lo lógico. Era lo lógico. Teníamos que hacer un cambio, teníamos que ver la posibilidad de tener a alguien que te ayudase a ganar, si es IJ estupendo y luego, ¿por qué no? Dejar una puerta abierta a un jugador que nos había causado muy buena impresión a nivel jugador y a nivel personal, pero una vez que ya está aquí IJ, es nuestro jugador. Ben está ahora en otro mundo que no es el nuestro. Por último, me decía que a él le gusta hasta la jugada de tres, ¿no le vas a jugar de dos o de tres? Bueno, de dos o de tres. Él puede jugar perfectamente. Es que la posición de tres, por ejemplo, en Ávila sí está muy definida, con Sergio, que es un tres de dos metros, cuatro. Nosotros, bueno, pues el más grande que tenemos es Carlos Toledo, que es un tres, pero no tampoco al uso, porque él puede ir al poste bajo, pero te ayudan al rebote. Pero en esta liga, y salvo equipos que tienen tres, es muy, muy definido, en este caso sí es cierto que Ávila con Michael Young y con Sergio sí que los tiene, bueno, hay híbridos, entre dos y tres, es lo que puede ser un poco IJ. Vengo de un equipo donde hace brillar, agente de la cantera o de la NBA, con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso, J, tabellón y zarder, el daño no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!